Vaya pajarito No importa que yo dejaré un amor Porque ella estaría para abrir la competencia Para que aterrice donde aterrizaba yo Parometalito El que anda por los aires Parometalito Como un ruido de ho Parometalito Ay que muchos lo conocen Y grita Ese quisiera ser yo Parometalito El que anda por los aires Parometalito Como un ruido de ho Parometalito Ay que muchos lo conocen Parometalito Ese quisiera ser yo Para divisar los mares Y verlo donde uno quiera Para mirarte de arriba Hay lo lindo que es la tierra Para divisar los mares Y verlo donde uno quiera Para mirarte de arriba Hay lo lindo que es la tierra Parometalito El que anda por los aires Parometalito Como un ruido de ho Parometalito Ay que muchos lo conocen Y grita Ese quisiera ser yo Parometalito El que anda por los aires Parometalito Como un ruido de ho Parometalito Ay que muchos lo conocen Y grita Ese quisiera ser yo Parometalito Y saltando el táchira Vaya Dalina Guzano El pulpo malo, a billón, claro Para Jarelia y Darwish Para divisar los mares y verlo donde uno quiera Para mirarte de arriba, hay lo lindo que es la tierra Para divisar los mares y verlo donde uno quiera Para mirarte de arriba, hay lo lindo que es la tierra Parometalico, el que anda por los aires mami Como burrito dejó, hay que muchos lo conocen Parometalico, ese quisiera ser yo Parometalico, el que anda por los aires mami Como burrito dejó, hay que muchos lo conocen Parometalico, ese quisiera ser yo Música